¡Hola amigos de The Manover Ticks! Yo soy Rulo, bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión les traemos algo que nos han pedido mucho, y es que dada las circunstancias de esta pandemia, con la emergente necesidad de quedarse en casa, se ha optado por idear nuevas maneras de jugar entre nosotros, pero sin estar juntos de manera presencial. Así que hoy les traemos este tutorial de cómo jugar en línea con tus amigos, o tus no otros amigos, con la cámara de tu celular. Así que, ¡vamos allá! Lo primero es descargar alguna de estas dos aplicaciones, Irion y DroidCam. En ambos casos, es necesario descargar la app en su celular y en la PC, y que ambos dispositivos estén conectados a la misma red de Wi-Fi para que funcione. Empecemos por Irion. Vayan a su App Store y denle en Descargar. Ya que la tenemos instalada, la iniciamos y le damos Continuar. Aceptamos los permisos y la app queda en espera de respuesta por parte de la PC. Así que iremos a nuestro navegador en la computadora. Buscamos Irion. No, no quise decir Irion. La primera opción es la buena. Damos clic y ya en la página debemos escoger el sistema operativo de nuestra PC y dar clic. Una vez descargado e instalado, abrimos y ya está. La cámara de su celular está transmitiendo la imagen. Ahora vamos con DroidCam. El proceso es muy similar. Vamos a nuestra App Store y descargamos. Después iniciamos y el teléfono quedará a la espera de respuesta por parte de la PC. Ahora volvemos a nuestro navegador, que en mi caso es Chrome, y buscamos DroidCam. El segundo resultado es el bueno. De igual forma debemos escoger el sistema operativo y descargar. Una vez instalada, ejecutamos y aquí es donde tenemos la única diferencia en comparación con Irion. Nos va a salir esta ventana, donde debemos checar que la dirección IP que tiene aquí y la que sale en la aplicación del celular coincidan. Después de haberlo corroborado, basta con dar Start y ¡voila! Ya están listos para usar su cel como cámara web. Hay que configurar un poco su Discord, para que sepa que debe transmitir la imagen del celular en vez de la de la cámara web integrada. Para ello, vamos a User Settings, mejor conocida como la tuerequita, que en realidad es un engrane. Después en el apartado de App Settings encontramos Voice & Video, y ahí bajamos un poco y podemos ver un cuadro de selección, donde podemos decirle a Discord que cámara utilizar, ya sea que se hayan decidido por DroidCam o por Irion. Y bueno, después de este paso, ahora sí están listos para jugar. En cuanto al setup, yo les recomiendo comprar una base para el celular. Yo me compré un tripié y vaya que me hace feliz. Pero pueden ponerse tan creativos como quieran, lo importante es lograr que el celular se sostenga desde un punto alto para poder grabar bien su campo. Bueno amigos, eso es todo, ya están listos. Que esta cuarentena no sea pretexto para dejar por ahí empolvando sus cartitas. Espero que les haya gustado este video, y de haber sido así, recuerden suscribirse, dejen su like, apóyennos compartiendo, y coméntenos si tienen alguna duda o alguna pregunta. Recuerden que nosotros siempre queremos leerlos. Aquí abajo les dejamos los links de descarga de las dos aplicaciones que mencionamos, así como también de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, pueden ver nuestros directos en Twitch, y unirse a nuestro Discord, donde tenemos una hermosa comunidad que cada día crece más y más. Muchas gracias por vernos, y hasta la próxima. Hasta la próxima.